Hola, soy la Tava Vanilla, participamos, grabamos el cuento, participamos en un conjunto, participamos, contamos un cuento, lo dibujamos en forma digital, ahora lo animamos con la aplicación FIFA. Para trabajar con mi ciudad hay que tocar fotos, para hacer una animación hay que sacar veinte fotos, y salimos. No es la primera animación, no es la primera animación que hacemos con la aplicación FIFA. ¿Qué usamos para animar ahora este cuento? ¿Nosotros modelamos la masa, sabes, para hacer los personajes? ¿O qué usamos para hacer los personajes? Juguetes, en vez de personajes. Este programa que lo disfruten. Ah, hasta luego. ¡Socorro, socorro! ¡Socorro! Desapareció. Entonces apareció la damarina y dijo, abra cadabra, banda de cabra que vos te sigas flotando. Finalmente, el alma grinda, el pirata, el dinosaurio, mi vez, pero felicito el día.